Música Vivimos más o menos, más de 20 años acá y siempre pues la pista José Gales la remodelaba, la cambiaba y siempre estaba parchada y ahora ha quedado muy bonita, lo felicito porque ha quedado muy bonita y todos estamos contentos ahora tiene más seguridad porque vemos que tiene rompemuelles, siempre ha habido, por lo menos en la esquina de la casa en esta esquina ha habido choques muy grandes, no fuertes, pero ahora está bien señalizado entonces creo que ha mejorado bastante en comparación con cómo estaba Música Música Fuera de las molestias que causa cualquier obra, ha quedado impecable, estamos muy contentos Música Música Si ha quedado bien, está ordenado para que pueda caminar Música 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 Música